San Nicolás y los Baches. Gracias, Jorge, buenos días. Ya no sabemos cuál municipio será nombrado la capital del Bache, si San Nicolás, Zapodaca, Juárez o Monterrey, porque todos están en igual circunstancias. Vamos a presentar imágenes de un megabache que está en la avenida Manuel L. Barragán y Lerdo de Tejada. Es un bache que está provocando dolores de cabeza a los automovilistas porque caen de manera muy aparatosa en este pozo de gran tamaño que se formó debido a la lluvia. Ahí vemos precisamente un vehículo que cae bastante fuerte. Afortunadamente no se han ponchado algunos de estos automóviles porque tratan de pasar de forma lenta, pero quienes vienen un poco más rápido caen, como esta camioneta de color blanco, que rebota prácticamente, incluso se golpea hasta la defensa delantera de esa camioneta y de otros vehículos compactos que son los que sufren mayores daños. Así que situación complicada que se presenta en la avenida Manuel L. Barragán y Lerdo de Tejada. En un tramo de aproximadamente 200 metros de esta avenida Lerdo de Tejada localizamos cinco o seis baches, Jorge, todos de buen tamaño, cubiertos con agua, lo cual resulta peligroso no poder apreciar. Ahí vemos a otro vehículo como cae bastante fuerte, que bueno, pues te llevas una amarga experiencia, un olor de cabeza tremendo, no sabes qué daño sufrió tu vehículo, y bueno, pues ya tendrás que pagarlo tú mismo, porque sabemos que estos trámites por parte de los municipios son muy largos para recuperar lo que inviertes en los daños por los baches. Así que mucha precaución, Lerdo de Tejada y Barragán, avenida Universidad, varios en el municipio de San Nicolás. Hay una patrulla de fuerza civil que también sufrió las consecuencias, los patrulleros, los policías, así que mucha precaución en el municipio de San Nicolás, Jorge. Bien, y preguntábamos hace un instante si esta parte había sido rehabilitada ya, entiendo que la que fue rehabilitada fue en Universidad, la parte del canalón Afra y Luis de León, y esta parte de la calle Lerdo de Tejada entrará en una segunda etapa de rehabilitación, o sea, todavía no la atienden. Esperemos que esta segunda etapa no llegue tan tarde, porque si no, bueno, pues ya vimos las consecuencias. Por lo pronto, a tener mucho cuidado, porque esas imágenes que nos evidencias, Luis, a través de nuestros compañeros camarógrafos en las noticias, pues son más que claras de las condiciones que enfrentan los vehículos. Que es cierto, cuando vas despacito, aún así duele, rápido, bueno, ahí te encargo, mira, esta camioneta, tremendo camionetón, lo reciente, pues imagínate un vehículo compacto, ahí se queda, hay que tener cuidado, Avenida Manuel L. Barragán y Lerdo de Tejada en San Nicolás. Gracias Luis Besa, como siempre a toda hora, en todo lugar, muy buenos días.